Hola a todos, bienvenidos al Elohel, bienvenidos a un nuevo video de Wild Wild Rift En el video de hoy vamos a ver a Miss Fortune, vamos a ver este campeón, esta campeona en la linea de botlane, de AD Carry, ya sabéis, es uno de los personajes mejores del juego que según he visto, es uno de los AD Carries que tiene más daño, es uno de los AD Carries que mejor se va a desenvolver en League of Legends Wild Rift Y bueno, antes de todo, antes del video, antes de todo, agradecer a los miembros del canal que siempre estáis ahí apoyando, ya sabéis, cada día, dos videos con nuevos de Wild Rift ya sabéis que si queréis formar parte de la comunidad, tenéis únicamente que suscribiros al canal cada día dos videos nuevos, vamos, let's go Y bueno, también podéis comentar, podéis, yo que sé, dejar aquí vuestro me gusta podéis seguirme en las redes sociales, cositas así, ¿no? que sirven para que el canal vaya hacia adelante Y bueno, sin más dilación, vamos con la intro y vamos con el gameplay, let's go Bueno, pues estamos aquí con Miss Fortune Vamos a ver, como veis, el acabado de esta campeona es espectacular Es muy, muy bonito, ya sabéis que, bueno, tiene cuatro habilidades más la pasiva Aquí tenemos, bueno, las está explicando, las explicaremos, las explicaremos muchísimo mejor dentro del gameplay, pero bueno, de momento, pues vamos a ver Sobre todo la Ultimate es la hostia de Miss Fortune, ¿eh? O sea, si este personaje se juega no es nada más que por la Ultimate que tiene, pues bueno, un potencial de daño muy, muy, muy grande Vamos a analizar un poquito la partida al empezar, porque sí, pero está bien analizar la partida Estamos jugando con Zed en la midlane, tenemos a... Ah, no, es Fizz en la midlane, tenemos a Zed en la toplane, tenemos a Maestro G en la jungla Y tenemos una botlane formada por Miss Fortune y Gragas Como veis, Miss Fortune, la pasiva, bueno, corre muchísimo, ¿eh? Miss Fortune es uno de los personajes que más corre del juego, por lo cual es importante de conocer La primera habilidad es el redoble, ¿no? Miss Fortune lanza una... bueno, una bola Una bala más grande Que sí, mata al enemigo, por ejemplo Imaginaos, mirad este minion Si lo mata, atraviesa, le aplica daño crítico Como veis, ahí está, el daño crítico detrás que le he aplicado Ese vendría a ser la segunda... bueno, la primera habilidad La segunda habilidad vendría a ser un buffo de velocidad de ataque, ¿vale? Por lo cual, nosotros nos lo activamos antes de hacer algún tradeo para pegar muchísimo más Nos da velocidad de ataque La tercera es la lluvia de vales, que es lo wea, ¿no? Al enemigo, ya la iremos viendo Como veis ahí, siempre es interesante aplicar la primera detrás de un minion O sea, a un minion que vaya... que esté a punto de morir Para que... ahí está, madre mía Yo creo que le ha dado crítico No lo hemos podido ver, pero le ha dado bastante crítico ahí a Soraka Como veis ahí también, la Miss Fortune enemiga también le ha dado crítico Bueno, recoge la plantita de río Y la ultimate es la lluvia de balas Que, bueno, es una habilidad de estas que... Que me da gusto de utilizar, ¿eh? La veremos en cuanto pille el nivel 5, ¿vale? De momento, mejor ver para creer, ¿no? Mejor una imagen vale más que mil palabras Os podría decir, Miss Fortune lanza una serie de balas en cono Que hace daño al enemigo, pero mejor verla, ¿vale? Miss Fortune es un personaje que es muy bueno, sí Pero lo único que carece es de la movilidad, ¿no? Como muchos AD carries Es un personaje bastante, bastante inmóvil Tenemos que tener en cuenta que AD carries que se muevan En este juego, pues bueno, está... Y poco más Ahí está, buen engage ahí por parte de Gragas Tiene que flashear Miss Fortune Cuidado ahí, podría tirar Uh, le falta nada, ¿eh? La UVA Vale, se va a quedar a nada Gragas Y se va a quedar a... Uy, 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 que llega Z Z ahí debería ser capaz Uh, no sé por qué no ha seguido... No ha seguido porque tenía Miss Fortune a punto de caramelo, ¿eh? Como veis, bueno, el gameplay de Miss Fortune No deja de ser un gameplay de intentar farmear en el early Conseguir los objetos adecuados Y luego buscar teamfights, ¿no? Porque este personaje se desenvuelve muchísimo mejor en teamfights Que en el juego solo, ¿no? Como veis, bueno, minuto 7 Ha avanzado la partida Es que esta partida, pues no tenía mucha actividad Ahí está, buen engage por parte de Gragas Ahí podría utilizar la ultimate ¿Veis la ultimate de Miss Fortune? Qué buena ahí Con el... No la acaba de gastar, ¿eh? La ultimate, este... De Rinova, ya sabéis que hemos visto muchos gameplays suyos Es un tío que juega muy, muy bien No tanto como nosotros, obviamente Pero bueno Eso ya se verá... No, es broma, es broma Es broma Aquí, eh... Humildad por delante, ¿eh? Humildad siempre humildes La humildad es la clave de la vida No hay que ser aquí prepotente Obviamente no hay que ser prepotente A no ser que... Digan las estadísticas que estamos en el top 1 del mundo No, pues, no Y encima... Ni estando en el top 1 del mundo Tenemos que ser prepotentes La prepotencia da asco, ¿no? Entonces vamos a dejarlo ahí En cuanto a gameplay Pues bueno Buscar siempre las teamfights Como veis Moverse por el mapa es interesante Buscar siempre el macrogame Tengo que hacer una guía de macrogame Eso El macrogame lo vais a aprender Mirando muchos gameplays, ¿vale? Y viendo la toma de decisiones En cada uno, ¿no? Para luego cuando os pasen las partidas vuestras Pues decir Ostias Aquí es más worth it Hacer esto que otro Que otra cosa, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que hacer Uy, 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 uy Ahí está el bueno de Yasuo Muy buen... Muy buen... Flash ahí A ver si se puede salvar ¿Cómo se mueve? Vamos Miss Fortune Tiene que salir corriendo Se va a escapar, ¿eh? Se va a escapar Ahí está Killing Spree Muy buen... Muy buen... Dodge ahí, ¿eh? Cómo se la... Le ha hecho el sidestep Increíble, ¿eh? Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho esta... Esta jugada Como veis No buscan tampoco mucha teamfight Este equipo, ¿eh? Se nota que el juego aún está En una fase de que la gente Está empezando a probar personajes No se lo conoce del todo bien Y para eso estamos aquí Para intentar aprender Lo máximo del juego Para en cuanto salga Ser los primeros Estar preparados Mucha gente ya vendrá De League of Legends Por lo cual se va a conocer La gran mayoría O la totalidad de los personajes O ha jugado a League of Legends Alguna vez Por lo cual está bien Pero bueno Nunca está de más Hacer un pequeño repaso, ¿no? Y darle mucha caña al juego Que al final es lo que venimos a hacer aquí A darle cañita Cañita brava Cuidado ahí Porque tiene una muy buena ulti ¿Eh, Miss Fortune? Ahí está Esa es Ultimate Le empieza a pegar Oh, se fue a nada, tío Qué mala suerte Vale Oh, se va a morir No Madre mía Vaya jugadón, ¿eh? Aquí se acaba de marcar La buena de Miss Fortune Me gusta Me ha gustado mucho Esta play Vale Como os estuve comentando En el vídeo anterior Estamos preparando Una manera Para que todos los Latinoamericanos Podáis jugar A League of Legends Wild Rift Mucha gente Mucha gente se ha quejado De Claro, es que tú eres de España Y tú vas a tener la beta Y nosotros Chicos Hay que esperar a tener el juego ¿Vale? Pero Como También se pueden hacer Pequeños Pequeñas trampas En esta vida Pues bueno Vamos a Hemos hablado Unos creadores de contenido Maca El Hipercaster Vogue Flunderer Un montón de gente Para Probar de hacer Algún tipo de Comunidad Para que vosotros Podáis jugar Mediante VPN En partidas privadas Para que no os quedéis Sin jugar al juego Porque si ya que Hay ciertas regiones Que lo pueden jugar Vosotros no ibais a ser menos Y estamos trabajando en ello Así que En cuanto se sepa Os vamos a ir Podéis mirar los canales De los otros youtubers Obviamente Para estar siempre atentos A lo que vamos a hacer Como veis Surrender No hombre no Como se van a rendir Si tenemos una Miss Fortune Aquí a tope Como veis Lo que deberían buscar En este equipo No tienen un equipo Especialmente bueno Para Teamfight El único personaje Así bueno Para Teamfight Vendría a ser Bueno Fizz Tiene una muy buena Iniciación Gragas también Pero Zed y Yi No son personas Bueno Yi Si que es un buen Personaje de Teamfight Pero Zed no es un muy buen Personaje para Jugar Teamfight Zed vendría a ser Más un Wow Zed vendría a ser Un asesino De esos buenos Para jugar al Split Push Al menos A mi es como me gusta Jugar a Zed Darle siempre La prioridad Del Split Push Y cuidado Cuidado Porque se viene Se viene fuerte Se viene fuerte Gameplay De momento Ahí tienen el Nashor Lo que deberían hacer Vamos a hablar un poquito De Macro Game Ya que estamos aquí también En la guía de Miss Fortune Vamos a hablar un poquito Del Macro Game Ahí está Tiene todo el equipo Menos Gragas Muerto Está sola en la top lane No debería quedarse Lo inteligente No sería quedarse por aquí Aunque bueno Está muerto Zed O sea Está muerto Zed Y Tryndamere Podría forzar un poco Pero no es lo más Adecuado ¿Por qué? Pues porque es un personaje Inmóvil Que a la mínima Que te venga Un Zed O un Tryndamere Y te salta encima Pues te va a destruir Por mucho 6-0 Que vaya Es un AD Carry Y los AD Carries Tienen eso ¿No? Que son muy 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 blanditos ¿Vale? Buen trabajo ahí Madre mía Se ha equivocado La buena de Miss Fortune Enemiga Acaba de sacarse una doble kill La buena de Miss Fortune Aliada El bono de Rinova Y como le queremos Como queremos este hombre Que siempre nos trae Unos gameplays delicatessen Siempre nos trae aquí Gameplays de calidad Y si os gusta El Wild Rift Pues ya sabéis Que os tenéis que suscribir al canal Porque vais a tener Wild Rift Hasta en la sopa Tengo muchas ganas de jugar Y de subir muchísimo Contenido de este juego Así que bueno Vamos a darle muchísima caña Acaban de hacerse El dragón anciano Por lo cual Esto es una auténtica Burrada de daño Vamos a verlo Yo creo que Miss Fortune De un crítico ahí Podría hacer mucha mucha pupita Con el dragón anciano Cuidado Ya sabéis que el dragón anciano Nos da un extra de daño Que revienta No es moco de pavo El dragón anciano Es Es un muy buen bufo Para mí el mejor Después del Nashor Quizá Tienen utilidades diferentes Pero El Elder Es una auténtica pasada De bufos Y lo que vamos a hacer es Hacer teamfights Nivel 15 para Miss Fortune Un par de golpes Y como veis El daño Increíble Ahí está Ultimate Perfect Madre mía Vaya ultimate Que se acaba de marcar La buena de Miss Fortune Como Como la queremos Como queremos Flashea ahí Para pegar Madre mía Madre Doble kill Buen Zonias ahí Va a acabar muriéndose Igual no Porque se sale Mediante un pequeño Quiteito Hacia atrás Triple kill Podrían tirar la torreta Superior Ahí está Pam Pam Y bueno La partida Que debería acabarse aquí Están golpeando ya Bueno Van a acabar con la vida De Yasuo Van a sacarse un 12-0 Y bueno La partida se ha acabado Como veis Miss Fortune Una auténtica burrada De personaje Ya sabéis Que podéis apoyar el vídeo Con un me gusta Podéis comentar aquí abajo Lo que os ha parecido Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau